Quemando un cuerpo, quemando el sol, mirándote qué chimba esto Poniéndote el oír tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city, ese tótico rosado flujo lo quití Sin arma y quito el guayabo de esa fiesta anoche en Santorini Se bronce a tople, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la está pasando y me motivo Mañana pa' dónde quieres ir Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que el que mordí a esos malparidos Yeah, yeah, son flops y tú eres un boss Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' dónde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo el día de hoy mal parido Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Y que quemo el sol mirándote que chimba esto Poniéndote el oil tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city Ese tóxico rosado pro de loquiti Sin armekito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se bronce a tople, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos malparidos Yeah, yeah, ellas son floppy, tú eres un boss Te quiero dar como te vea el sol Te quites los ojos porque te estorban cuando te doy en fort En el bikini aguamarina, culocita y alatina Suprime en el 2010, le hacen pila Yeah, yeah, se tranquilita un short Te lo noventa como a la short El mal la persigue como a Randy Glow Abrió la collar y se quedó el short Yeah, yeah, yo noventa como a la short Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Y que que mordí esos malparidos Volvamos al cero aunque no hayamos dormido Quemando un crepo Quemando el sol mirándote que chimba esto Poniéndote el oil tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city Ese tóxico rosado flow es lo que ti Sin armekito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se broncea tople solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Y que el que mordí a esos malparidos Yeah, yeah Ellas son floppy, tú eres un bote Quiero dar como te vea el sol Te quites los ojos porque te estorban Cuando te doy en Ford En el bikini aguamarina Culoncita y alatina Suprime en el 2010 Le hacen vida Yeah, yeah Te tranquilita un short Te lo noventa como la short El malo persigue como a Randy Glo Abrió la guía y se quedó en short Baby, yeah Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el vestido Pa' gastármelo todo en ti Y que el que mordie esos malparidos Volvamos a hacer lo que no hayamos dormido Êt momentum conmigo Buen siquiera Для más de lo que no hayamos dormido Ly smackan Depende de la comiblia Busent a ver Obv selecto Endos Jimény Digamos Quemando un crepo Quemando el sol Mirándote que chimba esto Poniéndote el oil Tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero Que se me acabe esto Tú de otra city Ese tóxico rosado Flow en lo que ti Sin armeguito el guayabo De esa fiesta noche en Santorini Se bronce a doble Solo quiere que se le marque La tanga del bikini Yeah Volvamos a hacerlo Aunque no hayamos dormido Me porto bien Pero bien malo contigo Tú me dices lo rico Que la estás pasando Y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti 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 No quiero que se me acabe Pero no quiero que se me acabe esto Ey Tú de otra city Ese tóctico rosado Rojo lo quite Sin armequito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se broncea a tople, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el goya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el goya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos malparidos Yeah, yeah Ellas son floppy, tú eres un boss Te quiero dar como te vea el sol Te quites los ojos porque te estorban cuando te doy en fall En el bikini aguamarina Culosita y alatina Suprime en el 2010 le hacen pila Yeah, yeah Se te tranquilita un short Te lo noventa como a la short El malo persigue como a Randy Glo Abrió la corte un short Abrió la cola y se quedó en show Abrió la goya y se quedó en show Bebe, yeah Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que que mordí esos malparidos Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Quemando un cuerpo Quemando el sol mirándote que chimba esto Poniéndote el oil tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city Ese tótico rosado Lo que lo quití Sin armekito el guayabo De esa fiesta noche en Santorini Se broncea a tople Solo quiere que se le marque la tanga del bikini Volvamos a hacerlo aunque no haya ¡Suscríbete! 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 Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.